Más de 500 personas del área de influencia visitaron las instalaciones de la Central Hidroeléctrica Sogamoso en el segundo semestre del año 2017. Acompañamos las visitas de los pobladores del corregimiento Puente Sogamoso de Puerto Wilches y Peña Morada y San Mateo del municipio de Betulia. Un recorrido para despejar dudas y mitos. La visita me parece muy agradable desde el punto de vista social y comunitario porque nos ayuda a aclarar ciertas dudas que tiene la comunidad acerca de la represa. Nosotros tenemos muchas inquietudes, el miedo siempre a tener tanta agua represada arriba, los comentarios que la hidroeléctrica se estaba abriendo, que hay fugas de agua, muchas cosas se han especulado referente a todo lo de la hidroeléctrica, entonces es importante que uno venga acá a aclarar y llevar información verdadera, clara y concisa de lo que es la hidroeléctrica acá. En campo, los visitantes recorren diferentes áreas de la hidroeléctrica, como la presa La Tora, la zona de compuertas del sistema de vertedero, divisan el embalse Topocoro y la casa de máquinas. A su vez, se informan sobre su operatividad. Desde la presa La Tora, de 190 metros de altura, nuestros visitantes admiran la majestuosidad del paisaje y reciben información sobre su construcción. Uno no ha visto ni tiene la idea bien cómo es esto, a cómo está esto bien estructurado, que verdaderamente es una presa bien, bien construida. La actividad es liderada por el Programa de Información y Participación Comunitaria y permite afianzar el relacionamiento con nuestras comunidades, despejar dudas sobre el funcionamiento de la central y proyectar diversas acciones en procura de un mejor desarrollo para la región. Es muy importante que la comunidad misma venga y verifique, porque muchas veces los que no están de acuerdo, pues entonces ellos lo pueden a uno desinformar. En cambio, uno viniendo a mirar directamente, pues entonces aclara a uno muchas dudas. Gracias.